Estas imágenes que ven corresponden al momento en el que efectivos del cuerpo de bomberos han rescatado a dos operarios tras haberse descolgado el andamio donde se encontraban trabajando. El suceso se produjo sobre las 9 de esta mañana en un inmueblecito en el paseo marítimo número 4. El andamio sufrió un brusco descuelgue por uno de sus extremos, quedando ambos trabajadores en situación precaria aunque asegurados con agnes de seguridad. Los efectivos del cuerpo de bomberos ayudaron a los afectados a pasar al balcón colindante logrando salir por sus propios medios. Al lugar de los hechos también se han trasladado efectivos de la policía local. Muy buenas tardes, iniciamos la primera edición de Noticias Cádiz en este jueves 3 de marzo. La provincia ha registrado 305 positivos más en la jornada de hoy, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Hay que lamentar también dos fallecimientos, ascendiendo a 1.765 las personas que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia por coronavirus. En cuanto a las hospitalizaciones, Cádiz provincia suma dos más. En concreto son 93 las personas ingresadas, de las que nueve permanecen en cuidados intensivos. En el total de Andalucía son 744 pacientes confirmados con COVID, de los que 99 están en UCI. Y continuamos con otros asuntos. La relajación de las cuarentenas podría ser uno de los próximos pasos que la Junta de Andalucía tendría en su horizonte para hacia la normalización. El consejero de Presidencia, alias Bendodo, así lo ha sugerido tras el Consejo de Gobierno andaluz. Preguntado por nuevas medidas de flexibilización frente a la pandemia, Bendodo se ha felicitado por la tendencia positiva frente a esta sexta ola de COVID y ha indicado que se adoptarán siguiendo las indicaciones que le trasladen los expertos. Esta semana con la entrada del mes de marzo ha comenzado el proceso de escolarización para el próximo curso. Una campaña 2022-2023 en la Junta de la Junta oferta en Cádiz, más de 171.000 plazas de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Los estudiantes del bachillerato musical llevan a la subdelegación del Gobierno su petición de mantener la simultaneidad con el conservatorio. Sus familias han pedido al subdelegado que solicite una moratoria para el resto del curso ante la entrada en vigor de la nueva ley de educación que elimina la posibilidad de convalidar asignaturas para poder mantener la gran carga lectiva que soporta. A primera hora de la mañana, nueva reunión para pedir ayuda. Esta vez, los representantes de las asociaciones de padres y madres de los conservatorios de música y danza de Cádiz han mantenido encuentro con el máximo representante del Gobierno central en la provincia, el subdelegado José Pacheco. Hace una semana eran recibidos también en la Consejería de Educación y sin soluciones hasta el momento. Las familias solicitan una moratoria en la aplicación de la nueva ley de educación que permita al alumnado de primero de bachillerato mantener la simultaneidad de los estudios en cualquier especialidad con las enseñanzas de música y danza. El pasado viernes recibían el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz, que lo exigirá a la Administración central y también a la Junta de Andalucía, una demanda aprobada en el Pleno Municipal de Febrero. Y es que la LOMLOE, conocida como Ley Celá, que ha entrado en vigor en el segundo trimestre del curso escolar, ha eliminado la posibilidad de simultanear los estudios, que les permitía convalidar asignaturas no troncales para aligerar la carga lectiva que supone llevar los dos currículums a la vez. Los estudiantes tienen dos opciones ahora y las dos suponen la aplicación de la norma con carácter retroactivo, obligando a la recuperación de las materias desde septiembre. Una de las dos alternativas y la única que les posibilita simultanear es elegir el Bachillerato de Arte, que según aseguran, resta oportunidades para estudiar la mayoría de las carreras universitarias. Yo estoy estudiando Quinto Profesional de Flato Travesera en el Conservatorio Manuel de Fallas de Cádiz y pues es mi noveno año ya allí desde que entré. Así que yo lo que hice para este año fue coger la opción de simultaneidad, que era que me quitan las asignaturas que no son troncales y me convalidan, no las cursos, para después a final de curso ponerme ahí las medidas del conservatorio y con las medidas del conservatorio y las medidas de las troncales que sí que doy en el drago me hagan las medidas y me saquen de ahí mi nota de mi medida de primer bachillerato y en segundo bachillerato pues igual. Con la entrada en vigor de la Lolloy de un real decreto que se publica el 17 de noviembre, ya ha iniciado el curso actual, solo se puede cursar el programa de simultaneidades de la especialidad de arte. Esta es una opción muy minoritaria y que tiene consecuencias perjudiciales para alumnado que sigue el programa de simultaneidad desde las otras tres modalidades, excepcionada la de arte. La Consejería de Educación nos comunica esta situación a finales de enero y con lo doloroso que es con efecto retroactivo al inicio de curso y exclusivamente en la promoción actual 21-23, o sea, los alumnos que este curso están matriculados en primero de bachillerato. Esto ocurre cuando ya tenemos un trimestre evaluado y casi vencido el segundo. Que origina la titulación exclusiva por la modalidad de simultaneidad, pero en artes. Así como suena, el curso empezó en septiembre, nuestros hijos ya llevan medio curso cursando las otras modalidades que ahora no les sirven para titular en su modalidad de simultaneidad. La otra opción que deja la nueva ley de educación al alumnado es estudiar todo el bachillerato completo en paralelo a la carrera de música con las otras opciones elegidas que son las mayoritarias, las de ciencias, humanidades y ciencias sociales, un volumen de trabajo excesivo y que les supondrá abandonar los estudios musicales para poder asegurarse el futuro laboral según las familias. Lo más posible para asegurarme mi bachillerato sería recuperar mi primer trimestre de las asignaturas de sociales y tirar para adelante con todas las asignaturas del instituto de bachillerato, de sociales y todas las asignaturas del conservatorio hasta que termine bachillerato. Nos ofrecen dos soluciones, por llamarlo de alguna manera, que son desproporcionadas e injustas. Una de ellas es cursar una asignatura troncal de arte una vez mediado el curso y además online, porque la mayoría de los institutos de nuestra comunidad autónoma no lo tienen presencial, o bien abandonar el programa de simultaneidad y cursar el currículum completo del bachillerato en la opción elegida a principios de curso. Esto significa ni más ni menos que diez asignaturas por la mañana, seis o siete por la tarde, treinta horas de conserva de instituto por la mañana y hasta veintiuna en los casos de danza. Ambas posibilidades lo mínimo que hacen es dificultar e incluso impedir que se pueda acceder a otras formaciones vinculadas a las otras tres modalidades de bachillerato, como son los ciclos formativos de grado superior y, en su caso, la universidad. Los padres y madres de los estudiantes del bachillerato musical insisten en que la LOMLOE imposibilita la doble capacitación, la posibilidad de estudiar dos carreras para, sin abandonarla de música o danza, tener otra opción profesional. Todos sabemos que las carreras de música y danza son muy duras, como ciertas lesiones impiden que antes de tiempo tengas que abandonarlas y buscarte la vida en otros campos. Ambas necesitan dedicación y constancia si es que tienes la suerte de conseguir un buen trabajo, porque todos sabemos cómo funciona el mundo de la cultura en nuestro país. De ahí que una doble capacitación y o formación es un plan B que toda persona debe tener derecho a poseer. Y esta es la razón de haberse diseñado e implantado el programa de simultaneidad. Porque yo no me quería cerrar la puerta de arte ni cerrarme la puerta de sociales. Entonces, porque a mí hay algunas carreras que me gustan de arte y algunas carreras que me gustan de sociales. Entonces, con esta opción yo puedo tirar para de superior, para las carreras de arte y para las carreras de sociales que yo quiera y, además, en Francia. Así que, si se diera la oportunidad. Así que, esto lo único que me provoca a mí es cerrarme las puertas. Julia Alfaro, la estudiante que nos ha trasladado sus valoraciones, al igual que otros alumnos, se encuentra con especiales dificultades, ya que en el Instituto Drago de Cádiz, donde estudia, no se imparte una de las asignaturas de arte que debería cursar online, invalidándose su título, que en este centro es válido en España y Francia, facilitándole los estudios superiores en el país vecino. Pues yo he sido estudiando el primer bachillerato de Ciencias Sociales en el IES Drago de Cádiz y lo que he hecho es coger la modalidad de bachibac, que me da la oportunidad de realizar la selectividad francesa y optar también a las universidades de Francia y pues yo curso un 35% de mis asignaturas en francés. Julia es una de las centenares de estudiantes que en Andalucía se están viendo perjudicados tras la entrada en vigor del ALOMLOE, que en otras comunidades autónomas ya se gestionó desde el inicio del curso, dando la oportunidad al alumnado de tomar la decisión antes de empezar. Los estudiantes de los Conservatorios de Música y Danza de Cádiz, como en el resto de la comunidad autónoma, están protagonizando protestas a las puertas de su sede en la capital gaditana, en la Casa de las Artes, así como han hecho también ante la sede del Gobierno de la Junta de Andalucía, en el Palacio de Santelmo. Y este jueves, familias de las Ampas de distintos colegios de Sanlúcar de Barrameda han protagonizado una concentración junto a distintas organizaciones sindicales y partidos políticos. Un acto reivindicativo que se ha llevado a cabo ante la Delegación de Educación de la Capital y que busca dar voz y presencia a las familias en su petición constante por el aumento de la dotación de personal técnico de integración social. Piden, una vez más, a la Delegación de Educación que tome medidas urgentes para revertir la situación de precariedad en la que se encuentra el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo NEAE. Empoderamiento, formación y movilizaciones para reivindicar los derechos de las mujeres en el 8M. El Ayuntamiento ha ofrecido el programa de actividades dispuesto para el Diente Nacional de la Mujer. El Ayuntamiento ha dado a conocer este jueves el calendario de actividades previsto con motivo de la celebración en el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Así, la concejala de Feminismos, Lorena Garrón, ha adelantado que para el 8M el consistor ya ha convocado un pequeño acto institucional a las 11 de la mañana a las puertas del Ayuntamiento. Ya a partir de las 12, la Plaza del Palillero tendrá lugar la lectura de un manifiesto. Por la tarde, a las 6 y media, se unirán a la manifestación convocada por la Comisión de Atos por el 8M, que partirá desde la Plaza de Asdrúbal hasta la Plaza de la Catedral. Y luego a las 12 nos trasladaremos al palillero donde las asociaciones de mujeres del Consejo de la Fundación tomarán la voz ese día. La Asociación de Acompañamiento Educativo Familiar realizará una canción dentro del proyecto de canciones para el cambio. Se procederá a la lectura de un manifiesto y Charo Eliso, de la Asociación Mujeres de Acero, interpretará una canción. Por la tarde, a las 6 y media, se celebrará la manifestación que irá desde Plaza Asdrúbal hasta la Catedral y allí estaremos para apoyar, como ayuntamiento, esta convocatoria que pone el acento en la precariedad de las mujeres. La concejal ha recordado que en el mes de noviembre, con ocasión del 25N, desde la Fundación de la Mujer se puso en marcha una campaña de feminismo sobre cuidados, dignidad laboral, empoderamiento y formación como ejes principales. En relación a estos ejes, se han organizado diversas iniciativas para este mes de marzo, como la inauguración de dos calles con nombres de mujer. La exposición Miradas desde Guinea avisó la puesta en marcha de distintos cursos para lograr una sociedad transformadora y una ciudad feminista. Pusimos en marcha la Escuela de Feminismo con varios cursos que se están celebrando este mes y que van a empezar a celebrarse ahora en marzo, como son la formación de dinamizadora, que se dará desde el 7 de marzo hasta el 28 de abril, el curso de autodefensa feminista, desde el 7 de marzo al 28 de marzo, el taller de nuevas masculinidades no tradicionales, del 30 de marzo al 8 de abril, y el taller de superación de violencia de género del 30 de marzo al 8 de abril. Por último, Lorena Garrón ha anunciado que en muy breve periodo de tiempo se publicarán las convocatorias de subvenciones que realiza la Fundación de la Mujer dirigida a las asociaciones de la ciudad. El Ayuntamiento y la Fundación Realidades avanzan con más iniciativas para las mujeres sin hogar. Preven el alquiler de un nuevo piso que se sumará a otro que cederá a Procasa para la inserción social del colectivo. Procasa cederá un piso a la Fundación Realidades y se trabaja ya para el alquiler de otro más con el mismo objetivo, la inserción social de mujeres sin hogar a través de la vivienda. La concejala de Asuntos Sociales, Elena Fernández, ha mantenido encuentro con las responsables de la Fundación para reforzar la colaboración del Ayuntamiento y avanzar en proyectos encaminados a la mejora de las mujeres en situación de sin hogarismo. Un colectivo que, según ha señalado Elena Fernández, necesita especial atención ya que la mayoría de los recursos institucionales están enfocados a los hombres. Recordar que la Fundación Realidades ha estado desarrollando un proyecto en el hogar municipal Fermín Salvochea, dirigido exclusivamente a mujeres que viven en la calle y desarrollado a través de talleres y reuniones encaminadas a trabajar la convivencia, la creación de lazos sociales y el empoderamiento de estas mujeres. La concejala de Asuntos Sociales se ha reunido hace unos días con la presidenta nacional de la Fundación Realidades, Chus Muñoz, y con la directora general, Gloria García, al objeto de concretar las nuevas actuaciones previstas en beneficio de este colectivo de mujeres en situación de vulnerabilidad. Cambiamos de asunto. El Fondo Social de Diputación contra la Pobreza Energética garantizó a más de 2.500 personas los suministros básicos durante 2021. Así se refleja en el balance de gestión del pasado ejercicio realizado por la Delegación de Bienestar Social. Su titular, David de la Encina, ha destacado el compromiso que vuelve a demostrar la Diputación con este programa como paraguas de las familias más vulnerables. El responsable provincial ha anunciado que este año se mantendrá la partida de 300.000 euros para este Fondo de Ayudas de Suministros de Luz, Agua o Gas. Además de esta asistencia, de la Encina ha manifestado que se trabaja en otras medidas que permitan lograr soluciones permanentes a estas familias en dificultades. Desde la Diputación estamos en un proceso de mejora continua y trabajamos diariamente con los servicios sociales para no solo pagar las facturas, sino profundizar, intentando reconducir a esas familias hacia una socialización mayor y una no dependencia de recursos que como este son importantes, pero no dejan de ser un recurso paliativo. Y agentes de la Policía Nacional han detenido en Cádiz a un hombre de 64 años de edad como presunto autor de los delitos de exhibicionismo y abusos sexuales. La detención se realizó tras ser localizado enseñando sus genitales ante menores en un parque de la Avenida Andalucía y tras cotejar sus características con otros hechos denunciados contra la libertad e indignidad sexual, se logró esclarecer unos tocamientos no consentidos realizados en verano 2020 en la zona de San José. Los hoteles de la provincia alcanzaron una ocupación media del 75,8% durante el puente de Andalucía. En Cádiz Capital, el sábado de carnaval no oficial, rozó el lleno. La provincia de Cádiz registró un 75,8% de ocupación hotelera durante el puente por el Día de Andalucía, una festividad que en el caso de la capital se prolongó hasta el martes coincidiendo con la celebración del carnaval no oficial y que tuvo su reflejo en la asistencia de visitantes. Así, de sábado a lunes, los hoteles de Cádiz tuvieron una ocupación media del 80%, llegando al pico del 96,5% en la jornada del sábado, un día que resultó como el de mayor afluencia en general en toda la provincia que alcanzó el 92,4% de ocupación media. Por municipios, Sanlúcar fue el primero con el 100% de las plazas hoteleras cubiertas durante todo el puente, seguido de Chiclana con un 88% de media, Conil con un 83,5%, Cádiz con el 80% y Puerto Real con un 78%. Por jornadas, el sábado 26 fue el día grande en el que 10 localidades, Cádiz, Jerez, Chiclana, Rota, Chipiona, Conil, Sanlúcar, Zahara, Arcos y Puerto Real superaron el 90% de ocupación hotelera. La ocupación hotelera de la ciudad durante el puente del Día de Andalucía se ha situado en una media del 79,89%, si bien es verdad que el sábado y el domingo fueron los días fuertes al situarse en una ocupación del 96,53% y el 82,95% de ocupación respectivamente. Bueno, buenísima porque casi ha subido 20 puntos sobre lo que estaba previsto. El anuncio de agua al fin de semana yo creo que frenó un poquito pero luego se ha visto que no ha venido la lluvia. En Cádiz Capital se ha superado el 96%, eso el sábado, el domingo se ha superado el 83% y el lunes un 60 y tantos por ciento. Yo creo que son datos magníficos. Antonio de María asegura que también hay que sumar los beneficios que la fiesta ha reportado en este primer fin de semana a toda la hostelería. Empuje más que necesario después de haber padecido momentos muy complicados como consecuencia de la pandemia. Respecto a la hostelería fue un día unos días magníficos las terrazas se llenaron sobre todo al mediodía ausencia de incidentes importantes yo creo que ha sido un carnaval muy tranquilo la gente ha disfrutado muchísimo han colaborado muchísimo las agrupaciones del carnaval en todas sus facetas de coros comparsas chirigotas chirigotas callejeras los romanceros bueno creo que ha sido un trabajo de todos el propio ayuntamiento permitiendo la ampliación del horario permitiendo que hubiera los mostradores para el presidente de la patronal los datos son bastante buenos especialmente en algunos de los municipios que han vivido fiestas de carnaval caso de la capital y teniendo en cuenta que el festivo del lunes solo fue en Andalucía para Vara se recibía este miércoles la medalla de oro de las bellas artes 2020 de mano de sus majestades los reyes un galardón que el ministerio de cultura y deporte hacía entrega a 32 personalidades y entidades destacadas del mundo artístico y cultural la bailadora coreógrafa y directora gaditana suma esta prestigiosa distinción a su exitosa trayectoria junto a otras como el premio nacional de danza en 2003 por Olivier Award 2020 de Reino Unido se mostraba muy emocionada tras recibir este reconocimiento que dedicaba su padre realmente te remueve todo cuando cuando te entregan un un premio tan importante te recuerdas todas las cosas de tu carrera la gente que te ha ayudado y todo lo que has crecido que es muy importante todo lo que te queda todavía por crecer estoy muy emocionada se lo he dedicado a mi padre por supuesto y como orgullosa como flamenca y como andaluza y las universidades de Cádiz y Sevilla vuelven a estrechar lazos 40 años después del nacimiento de la Universidad de Cádiz la espalense le concede su medalla de oro por su aniversario y el vínculo histórico entre ambas la Universidad de Sevilla reconoce a la UCA por su 40 aniversario y lo ha hecho concediéndole su medalla de oro la más alta distinción de la institución académica hispalense el acto solemne se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad Sevillana con la asistencia de los rectores de ambas universidades el secretario de Estado de Universidades la secretaria general de Universidades Investigación y Tecnología de la Junta y el presidente de la CRUE entre otras autoridades en la concesión de esta medalla de oro que se aprobó en octubre de 2019 se ha destacado los 40 años de la creación de la UCA y su vinculación académica e histórica con la Universidad de Sevilla a la que perteneció hasta su nacimiento en 1979 en su discurso el rector Francisco Piniella ha hecho un recorrido por estas cuatro décadas de UCA y por su origen ligado a la Universidad Sevillana entre todos Sevilla y Cádiz cuantos años compartiendo el sur la aventura que fue la carrera de India los cantares la poesía de nuestras tierras de nuestros paisajes la belleza de nuestra Andalucía compartiendo historia Cádiz y Sevilla Sevilla y Cádiz ciudades mágicas el río la mar ciudades que enamoran como decía Gerardo Diego Sevilla es la ciudad donde habita mi otro yo mi yo del frente gracias Sevilla por esta medalla que tiene un valor muy importante para nosotros los radicantes la primera plantilla cadista ha vuelto a ejercitarse en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz lo hizo tras conocer la derrota de uno de sus rivales implicados en la lucha por la permanencia el Mallorca cayó en Sonmos por 0-2 ante la Real Sociedad en un encuentro aplazado cinco puntos separan al conjunto mallorquín de los amarillos que continúa la preparación del choque que les mide al Rayo Vallecano el domingo a partir de las dos en la nueva mirandilla en rueda de prensa Fede Sanemeterio manifestaba que las sensaciones que deja el equipo en los últimos encuentros le acercan cada vez más a conseguir la victoria Nosotros tendremos que seguir en esta misma dinámica porque al final tarde o temprano tiene que llegar la victoria si seguimos en esta línea así que bueno que esos puntos que no hayamos conseguido no nos desvíen del camino que yo creo que es este que con el trabajo y con los partidos que estamos haciendo tiene que llegar tarde o temprano La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con nubosidad matinal tendiendo a despejado Los valores estaremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 18 grados de máxima y los 9 grados de mínima Los vientos serán del noroeste fuertes en el litoral Para la provincia se esperan nubes alternando con claros y con posibilidad de algún chubasco débil y disperso en la sierra Las temperaturas sin cambios que marcarán entre los 19 grados de máxima de Jerez y los 5 grados de mínima de Olvera Los vientos soplarán del norte y del noroeste A continuación les ofrecemos la tabla Doleajes y mareas y los 5 grados La vida sin ti será menos bella. Con estas palabras se ha despedido Germán Rendón del componente de su comparsa Julián García Lande. Tras fallecer de manera repentina con 31 años de edad, el triste deceso ocurría en la jornada de ayer cuando el comparsista se encontraba en la ciudad gaditana de vacaciones, ya que trabajaba en Florencia. El joven ha formado parte de comparsas como Obedece Animal, Monstruoz o La Vida Es Bella. El mundo del carnaval ha mostrado su pesar por este repentino adiós. Y antes de despedirnos recordarles que esta noche en Onda Cádiz Televisión tendremos otro episodio del palco del Falla, el espacio carnavalesco presentado por nuestros compañeros Miriam Peralta y Enrique Miranda, que en la jornada de ayer sumaba otros 126.000 espectadores más a través del directo por el canal de YouTube y por TTT. Un destacado seguimiento que mantiene la media desde el inicio de esta temporada. Ramoni, Jonathan Ginel o Luis Rivero, que tienen en común, entre otras cuestiones, el haber pasado por la cantera, estuvieron presentes en el programa haciendo un recorrido por sus trayectorias. Para la noche de este jueves está prevista la aparición de más protagonistas de la fiesta, como Pago Cárdenas, Ramón Peñalver y Julio Pardo. Se hará igualmente un repaso por las agrupaciones callejeras de la mano de Luis Rossi y se pulsará la calle en directo junto a Pepito El Caja. Además, todo ello aderezado con coplas en directo, como esta que rescatamos del programa de ayer. Hasta aquí la información que nos deja hasta el momento este 3 de marzo. Siguen informados en hondacadiz.es, segunda edición a partir de las ocho y media con nuestro compañero Miguel Velasco. Gracias por su atención y muy buenas tardes. En tu claridad, tus piedras desnudas me sirven de cura en la Bajama, te sobra alegría y es como azuquita para el paladar. Quererte en mi madre, te besarte y ese es mi destino.